Hola amigos, los comunistas tienen una cara de palo que no se la aguantan en realidad. Resulta que ahora, para que todos ustedes sepan, habló Lautaro Carmona del Partido Comunista que al parecer es el hombre fuerte actualmente del Partido Comunista. Al parecer Lautaro Carmona ahora sí es el que manda en el Partido Comunista. Y resulta que él se mandó una frasecita que no tiene ningún sentido. Ninguno, pero ningún sentido, por ninguna parte que se le mire. Él dice, comillas, la derecha está abusando de su mayoría para hacer fracasar al gobierno. ¿Se dan cuenta de la gran mentira que está involucrado en esta afirmación de Lautaro Carmona? Y la voy a repetir. La derecha está abusando de su mayoría para hacer fracasar al gobierno. A ver, ¿cómo es posible tener tan poca autocrítica y tan poca capacidad de análisis? Porque resulta, por ejemplo, que una de las razones para que este gobierno fracase pasó, por ejemplo, con el rechazo del mamarracho constitucional y que fue principalmente obra de la reflexión de la mayoría de los chilenos que sobre un 62% votaron que no al proyecto refundacional de la ultraizquierda del gobierno de Gabriel Boric. Y ahora último, en el hecho más grave de corrupción que ha debido enfrentar un gobierno, Álvaro Lautaro Carmona, ¿cuál es la culpa de la derecha en las asignaciones directas de miles de millones de pesos a las fundaciones para que las señoritas ahí se compraran temas de lencería, de manicure, etcétera, y se fundieran con la plata de todos los chilenos en una cifra que largamente va a superar los 15 mil millones de pesos? Esas son las realidades que molestan a la gente. Por ejemplo, lo que pasó en Antofagasta, a través del Ceremi de Antofagasta, que se transfirieron algo así como mil millones de pesos directamente a la Fundación Democracia Vida, en dinero que iba, por ejemplo, destinada, supuestamente, a ayudar a la gente más desposeída de la zona, esa gente supo la noticia, esa gente supo qué plata que iba destinada a ayudarlas a ello, simplemente se la robaron. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad en ese sentido de la derecha que usted dice que está abusando a su mayoría para hacer fracasar al gobierno? ¿Cuál es la culpa de la derecha que este gobierno sea absolutamente incompetente, ineficiente, que haya tenido por mucho tiempo como mano derecha Gabriel Boric, y lo más probable es que la sigue teniendo en las tinieblas, de George Jackson, un ministro que nunca supo relacionarse, por ejemplo, en su rol de ministro secretario general de la presidencia, con los congresistas, con los senadores, con los diputados, para sacar adelante proyectos de ley, y que posteriormente, como ministro de Desarrollo Social, explotó todo el caso de la corrupción a través de las asignaciones directas a las fundaciones? ¿Qué culpa tiene la derecha que se haya realizado en el Ministerio de Desarrollo Social, lo que hasta el momento es catalogado como un autorrobo, donde se perdieron pruebas importantes de las asignaciones directas a las fundaciones? ¿Qué culpa tiene la derecha de eso? ¿Qué culpa tiene la derecha que ustedes sean unos ineficientes, por ejemplo, en el manejo de temas internacionales, de los chascarros que ha cometido Boric en sus visitas que ha hecho al exterior, por ejemplo? ¿O qué culpa tiene de que, por ejemplo, la ministra Carolina Toa, hable de que los que se están produciendo allá en el sur son actos terroristas, y no sea capaz de aplicar la ley antiterrorismo? Bueno, ¿cuál es la culpa? ¿Cuál es la culpa que bajo el gobierno de ustedes, y cuando era Ministro de Educación Ávila, se hayan metido a un colegio en la zona de Talcahuano, por ahí, a hacer intervenciones indebidas en contra de niños menores en el colegio ese de Talcahuano, por ejemplo? ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es la culpa que ustedes a esta altura ya a Camila Vallejo la tengan que tener guardada, prácticamente sin hablar, y que prácticamente el vocero de gobierno se haya convertido, en vocero de gobierno se haya convertido el ministro Cordero? Y podríamos seguir citando hechos de una gestión horrible, o, por ejemplo, ¿cuál es la culpa del gobierno que ustedes estén proponiendo una reforma tributaria que quieran recaudar más plata, siendo que la plata que ustedes reciben en el gobierno se pierde, y no misteriosamente, sino que descaradamente? El caso más reciente es el de las fundaciones. ¿Cuál es la culpa de la derecha? Que ustedes no sepan capaz de administrar bien el Estado. Ninguna culpa. Entonces, hay que ser muy cara de palo para decir lo que está expresando Lautaro Carmona. Ahora, en medio de la crisis que hay en la moneda, donde ustedes, por ejemplo, no tienen mejor gente para poner en el Ministerio de Educación que un activista político que simplemente ha demostrado en el pasado, y ahora está medido, lógicamente, como es Nicolás Cataldo, una adversión, una animosidad, una odiosidad grosera en contra de los carabineros de Chile, que finalmente, de acuerdo a cómo siguen saliendo antecedentes, son los que finalmente permitieron que el gobierno de Sebastián Piñera no cayera producto de la insurrección octubrista, que ustedes también apoyaron. ¿Va a decir que la insurrección octubrista, que fue apoyada por todo este conglomerado que actualmente está en el gobierno, es culpa también de la derecha? ¿Es culpa de la derecha que ustedes hayan propiciado la destrucción de nuestro país, por ejemplo? ¿Es culpa de la derecha? No. ¿Sabe lo que pasa? Es que la gente en nuestro país, en nuestra amada República de Chile, ya se aburrió y ahora sí que están despertando de verdad. Bueno, en medio de la crisis en la moneda y el tercer cambio de gabinete, en menos de dos años, el Partido Comunista salió airoso. Ganaron el Ministerio de Educación. Pusieron allí del Ministerio de Educación a Nicolás Cataldo, un activista político que odia a los carabineros, por ejemplo, al que llegan por primera vez. Mientras que Revolución Democrática perdió vidente, influencia, tras la salida de Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social. Tras una semana convulsa, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se toma tiempo para conversar con algunos medios y apunta contra la derecha. ¡Que la derecha tiene la culpa! Ahora, que haga fracasar al gobierno, ¿sí? Como dice nuestro querido amigo y nuestro grande amigo, Fernando Villegas, ¡ay, esto ni siquiera es necesario marcarlo! Él dice que es como esos partidos malos, donde los jugadores no necesitan ni siquiera que los marquen, se marcan solos. Y esa es la verdad. A este gobierno usted lo deja solo y va a fracasar. Incluso sin una oposición van a fracasar. Así que no sea tan carabal, señor Lautaro Carmona, en venir a culpar a la derecha. Dice, la derecha usó a Jackson como excusa para no dialogar. A ver, por ejemplo, tenemos a senadores como el senador Fidel Espinosa, que le tenía una rabia enorme a Giorgio Jackson y que fue uno de los principales opositores. Y hasta donde yo sé, el senador Fidel Espinosa no es de la derecha, sino que es una persona que tiene en ciertos momentos lucidez para determinar qué es lo correcto y lo incorrecto. Recordemos, por ejemplo, que usted dice que los senadores, por ejemplo, no estuvieron dispuestos a dialogar con Jackson. Pero le recuerdo que Giorgio Jackson fue el principal gestor que en el mamarracho constitucional se pusiera como una norma, como una condición, como una cláusula, o como una nueva normativa constitucional que se eliminara la institución del Senado de la República. Y luego usted quiere que los senadores lo fueran a recibir con aplausos. Entonces, hay que ser muy cara de palo. Vamos a terminar, yo creo que con esta apreciación. Hay que ser muy cara de palo. Hay que ser un Lautaro Carmona para llegar a la conclusión que los culpables de que este gobierno miserable esté fracasando es la derecha. Hay que ser muy cara de palo. Nos vemos. Gracias por ver el video.